... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Acercaros, 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 acercaros. Bien. Os podéis mirar con esa cabeza. Ahora separaros con un metro para atrás. Separaros con un metro para atrás. Seguid mirando con cara de odio. Bien. Esto era nada más. Esto era nada más que hacer dos puntos. Uno para acá y otro para allá. Pero ya así la habéis mirado con una cara y ya habéis puesto un monte de visión. Vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un juego que se llama... Los País. En otro sitio donde dicen pie izquierdo, o de cara de la piedra A. O de los bombas. Es parecido. En realidad lo que consiste es mirar y vamos para arriba. Nos ponemos uno en un círculo aquí y otro en otro círculo allí. Y lo que vamos a hacer es que uno lanza el balón para arriba. Están en un círculo ahí. Uno en el centro. Lanza el balón hacia arriba. Y dice... Declaro la guerra A. Y dice... Claudia. Declaro la guerra A. Y dice... Declaro la guerra A. Claudia. Entonces, Claudia viene rápidamente. La guerra A. En el momento en el que coge el balón. La pelota. Tiene que tener pie izquierdo. Y como debe ser que está en un idioma extraño. Este es el momento en que la gente acelera. ¿Vale? Tiene pie izquierdo. Tiene pie izquierdo. Esto hace ya acelera la forma. Tiene pie izquierdo. Tiene que quedar izquierdo. Tiene que hacer pie izquierdo. Tiene que hacer pie izquierdo. Y al decir esto de pie izquierdo. Lo que hacemos es que todo se queda izquierdo. Y el que tiene la pelota puede dar tres pasos. Al dar tres pasos pues se acerca al que quiere. Que si le da con el balón que cae al suelo. Eh... Bueno. Esa persona es la que se queda en el tempo. Porque es un palo de altencia. ¿De acuerdo? Quiero que le diga el balón de alto. Para que no me quede con el campo. Le declaro la guerra A. Y luego. Si al tirar el balón. Coge la pelota. Significa que. Esa persona. Bueno. No se queda sin que se sigue el balón. Y si paga. Pues vuelve al principio porque tiene un palo. ¿Vale? De acá a la gente. Vosotros igual. Con tranquilidad. Vosotros igual. Un hilo. Ve, ve. Knights. Vosotros. No, me amaré. Vosotros igual. ¡No, läh. D'thereno! Re- ¡Decid lo fuerte que se oiga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Acabas! 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 ¡Acabas. ¡Gracias! ¡Va ella! ¡Va ella! ¡Va ella! ¡Se queda ella! ¡Va 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro, la rena! ¡De quieto! ¡Cisco! ¡Cisco! ¡Bito! ¡Bisto! ¡Vie quieto! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vamos sentando! ¡Venga! Gracias. Gracias.